Bueno, ¿qué tal? Hoy queríamos contaros el caso de Mika, una mastín de un añito que se presentó en el hospital porque llevaba un par de días con decaimiento, dolor abdominal, no quería comer y bueno, ahí empezamos a investigar qué le podía pasar a estas chicas. La analítica sanguínea tampoco nos dieron demasiadas pistas, sí que había un proceso inflamatorio en alguna zona del cuerpo según los resultados y lo que sí destacaba es que en la radiografía se veía una esplenomegalia, es decir, un aumento del tamaño del bazo, también le producía dolor a la palpación. Realizamos una ecografía de abdomen en la cual se evidenció que el bazo de esta perrita no tenía riesgo sanguíneo mediante el estudio de Doppler. Eso es indicativo de que hay una torsión de bazo en una situación muy grave que puede llegar a la muerte del animal, por lo tanto derivamos urgentemente el caso a cirugía para realizar la esplenectomía y revisaron también cómo estaba el órgano, el estómago y algunas otras vísceras del abdomen. Gracias por ver el video. Bueno, hoy no he venido a visitar Mika, está muy animada, comiendo bien, parece que no ha habido ninguna secuela de la patología que sufrió ni de la cirugía, así que estamos muy contentos de que haya podido estar pasando las navidades con su familia en casa. Gracias. 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 Gracias.